Yo, yo, flow entre soledito una vez más, hey, dedicándole esta canción a los del otro bando, bando, well Cada vez que canto tú estás escuchando de lo que hablo, oh, hey A veces de lo que yo canto he visto gente está llorando, oh, hey Sin saber lo que pasará, el hablar para ellos no cuesta más, gal Siempre y cuando tú no estés de frente, hey, de ellos no hablarás, gal Sin saber lo que pasará, el hablar para ellos no cuesta más, gal Siempre y cuando tú no estés de frente, hey, de ellos no hablarás, gal, es mi comienzo Muchos no quieren ver muerto, de vida ya me persigue, hombre, sé que hay que aquí vive Y es para que le caiga el sello, en la tierra no hay amigo, muchos no quieren ver muerto, esto permanece vivo Yo, 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 yo no he entratido hermano, yo estoy al atletico el enemigo, aquel no se lleva conmigo, los guerreros siempre andan conmigo, ellos me la mía es guardar, contra los malos amigos Bien criminal, bien criminal, el DJ Gordy y el Bel Tostal, bien criminal, bien criminal, el DJ Gordy y el Bel Tostal, yes, yes, oye eso, DJ Gordy, ya en la competencia venimos a acabar, como un paño venimos a disparar, este año no me voy a quitar, nunca pienso que me olvido de la gala, es para que entiendas que me desanfianas. Bien criminal, bien criminal, el DJ Gordy y el Bel Tostal, bien criminal, bien criminal, el DJ Gordy y el Bel Tostal, es el Styli con un nuevo vestido, y es para la gala, y es para la gala, escucha esto que viene a decir Alberto Styli, mueve tu sexy bunny, este es el Beto que te canta en los bunnies, se merece de un Grammy, tu sabes que soy tu girl y tu eres mi mami, Bien criminal, bien criminal, el DJ Gordy y el Bel Tostal, bien criminal, bien criminal, el DJ Gordy y el Bel Tostal. La que no se aguantan, cuando en las calles ellos andan, todos ellos hablan y comentan de más, de Michael Galant Superstar. Mi nuevo estilo, porque el tuyo se quedo, dime, dime, dime que te sucedio, Manuel con mi nacha en la mira te puso, dime, dime, dime que te sucedio, mi nuevo estilo, porque el tuyo se quedo, dime, dime, dime que te sucedio, Michael y Manuel con Gordy entran en acción, dime, dime, dime que te sucedio. Tanto diga en mansión, yo les digo que es el nuevo simbol, para que las chicas bailen y danzar, quiero que las yalex se pongan liberal, call my call es el que les canta, oigan mi sonado rapidito levantan, a toda la que a él le gusta mi material, call no él les ataca, taca taca taca, para todo aquí al que quiera del beso, yo le doy con sol, como yo lo gozo, y al enemigo yo lo destrozo, Mi sacha sacha, se emborracha, y le tienen miedo a la puta taca, me quedo en casa, cato a mi raza, Gordy es oro y te tira la melaza, mi nuevo estilo, porque el tuyo se quedo, dime, dime, dime que te sucedio, Michael y Manuel con Gordy entran en acción, dime, dime, dime que te sucedio. Hey Gordy, tengo algo que confesarte, check it, Puerto Rico, isla del encanto gorinqueño, donde uno es el dueño de su propio sueño, yo anhelaba ser cantante desde muy pequeño, Y como tal yo lo quería, yo lo estoy haciendo, como puertorriqueño representaré donde me pare, sin temor a que critiquen nuestra cría, es esta calle, con cabeza en alta, no me importan los lugares, yo voy por lo justo, como tal lo dice el padre, que dio vida a este mundo, para darle un buen uso, sin abuso, para que el destino sea justo, mira el confinado, que estuvo encerrado, cumpliendo una sentencia por un suceso inesperado, como ser humano, hizo algo equivocado, logrando que su vida tenga un lugar manchado, esto está ya dedicado. A Helio Salsa, un hermano que aconseja a todas las razas, sus palabras las respeto porque no son falsas, lo que me decía, yo lo vi desde mi casa, lo cual puso el proceso a mi escritura, la que sin duda me asegura que la vida es dura, porque por depresión o por una amargura, cualquier persona puede terminar en la locura. Gracias. 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 Gracias.